Cuba Información El 23 de mayo pasado fallecía Luis Posada Carriles, uno de los mayores terroristas al servicio de la CIA, un agente de la CIA durante muchos años, que en los medios de comunicación, curiosamente, nos dicen que fue un agente anticastrista, un militante contra la Revolución Cubana, incluso nos dicen que fue un exiliado cubano, incluso en algunos medios tenemos que leer que fue un disidente. Bueno, pues este disidente exiliado militante fue sin duda uno de los grandes, de los mayores terroristas pagados, entrenados por la CIA en 1960, en 1960, es entrenado en la Escuela de las Américas, donde aprendió, y eso así lo reconoció él en una entrevista al New York Times, en el año 1998, ahí aprendió el manejo de los explosivos, a colocar bombas e incluso a matar. Esas fueron sus palabras textuales. Se integró unos años después, en 1969, en la DICIP, es decir, la Policía Política de Venezuela, en aquel momento, donde fue el famoso, tristemente famoso, comisario Basilio, colaboró en la tortura, la detención y el asesinato de diversos militantes de la izquierda venezolana, y años después, en el año 1976, se integra, colabora con la DINA, es decir, la Policía Política de la dictadura chilena, de Augusto Pinochet. Ese año, 1976, fue el año clave en el terrorismo contra Cuba, cuando se colocan decenas de bombas en numerosos países, hay muchas personas muertas, y cuando, en octubre de ese año, 1976, Posada Carriles es el autor intelectual de la voladura de un avión de cubana aviación en pleno vuelo que deja 73 víctimas mortales. Hay que decir que este fue el mayor atentado terrorista de toda la historia, hasta ese momento, del hemisferio occidental, cosa, curiosamente, que los medios de comunicación que hablan del disidente, el militante y el exiliado, no nos dicen. Buenas noches. Buenas noches. Sí, desde luego, estamos asistiendo una vez más a una gran tergiversación de los medios de comunicación, sobre todo en algo muy concreto, como es el propio lenguaje, el llamarlo como disidente o notorio anticastrista, es decir, aún en la manera de etiquetarlo, no solo están obviando una realidad tremendamente trágica, sino que además le están dando un toque de heroicidad, es decir, como disidente o como anti algo que se supone que es malo. Desde ese punto de vista, los medios de comunicación están jugando una mala pasada histórica en ese sentido, sobre todo porque están obviando no solo el sufrimiento de todos los familiares, y en este caso de los atentados en Cuba muy fuertes, es decir, de unas características extremadamente grandes, tanto para la isla como para todo el continente latinoamericano, sino también lo que representó la figura de Posada Carriles en el resto de América Latina. Hemos visto cómo era su actividad en Venezuela o cómo fue en el caso de Chile, un sujeto que podría ser juzgado por un montón de crímenes a nivel internacional, pero que aún así los medios de comunicación lo están pasando como una noticia más, y de hecho lo que se destaca de él es justamente su labor de disidente. Desde ese punto de vista es desde luego una tergiversación tremenda de los propios acontecimientos y además se le podría catalogar de un enaltecimiento del terrorismo, porque se está hablando de una persona en unos términos que no se están terminando de aclarar y que se está obviando todo un currículum bárbaro que hay detrás y que en ese sentido está siendo tremendamente manipulado por los medios de comunicación. Claro, es que fue un protegido de la CIA y un protegido de Estados Unidos, porque él se fuga de la cárcel en 1985, de la cárcel de Caracas, había sido detenido precisamente por el atentado de cubana, de cubana aviación, se fuga de la cárcel por la puerta principal, precisamente por un soborno pagado por la Fundación Nacional Cubana Americana, fundada años antes por Ronald Reagan, con la colaboración directa de la CIA, hay que decirlo, y después, años después, cuando intenta asesinar, entre muchos otros intentos, a Fidel Castro en el año 2000 en Panamá, es nuevamente detenido, es nuevamente encarcelado y poquitos años después la presidenta de Panamá, Mireia Moscoso, cuando ya iba a dejar el cargo, a petición de la Casa Blanca y de la CIA, lo indulta. O sea, es decir, fue un protegido de la CIA durante toda su vida, ¿por qué? Pues porque es una persona que tenía muchísima información que podía dar en contra, precisamente, de toda la guerra sucia que ha hecho la CIA y Estados Unidos contra gobiernos, movimiento popular, militantes de izquierda durante varias décadas. Es decir, era la memoria viviente y la memoria histórica del terror de Estado de Estados Unidos. Bueno, un criminal que se fue definitivamente de este mundo sin pagar por sus crímenes. Recuerdo perfectamente, fíjate que me resulta emocionante a esta altura todavía el discurso de Fidel en homenaje a las víctimas de ese brutal y cruel atentado terrorista. Recuerdo a Fidel porque estaba ahí en la Plaza de la Revolución, estaba bastante cerca, ahí delante de la Biblioteca Nacional, entre tantas, creo que había más de un millón de personas largos en la Plaza de la Revolución. Y recuerdo esta frase Fidel cuando dijo, detrás de estos hechos está la CIA. Claro, clarísimo. Y cuando, bueno, esa famosa, también dentro del discurso, cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla, fue estremecedor. Eso fue uno de los momentos posiblemente más dolorosos, más duros que yo recuerde y que recuerde el pueblo de Cuba. También, por supuesto, participamos, cuando se expusieron las fotos de los asesinados en ese brutal atentado en la base del monumento José Martín. En fin, todo eso estuvimos y causa un dolor inmenso. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este individuo, esta limaña, no haya sido debidamente juzgado? Y efectivamente se escapó, salió caminando de la cárcel donde estaba atendido, pero bueno, en unas condiciones muy especiales también, y salió caminando disfrazado de cura. Una cosa tremenda, ¿no? El historial criminal de Luis Posada Carrile da para mucho. Es una... Algunos le han llamado el Bin Laden de América Latina y el Caribe. Es el más grande terrorista que ha existido y que, como bien tú dices, ha estado protegido por las distintas administraciones de los Estados Unidos. Hay que ver el papel que jugó en El Salvador, en Nicaragua, hay que ver la participación con el tema este de Irán contra, y fue la mano derecha del teniente coronel Oliver North, ese tristemente célebre oficial del ejército de los Estados Unidos. Actual presidente de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, desde hace muy poquito de día. Mira, Oliver North, que fue incluso, se había postulado para presidente. O sea, toda una trayectoria absolutamente criminal, indigna, que se incluye también los intentos de asesinato del líder histórico de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, frustrado ya el último posible. Y, por cierto, tú mencionabas el inducto del expresidente de Panamá, Mireia Moscoso, precisamente porque fue capturado en aquella cumbre, cuando ya diseñó un plan para asesinar al compañero Fidel, y fue capturado, pero después fue indultado. Y, bueno, de una forma rocambolesca, ilegal, entró en Estados Unidos posteriormente, y fue juzgado por inmigrante ilegal, una cosa extrañísima. El caso es que siempre estuvo protegido por Ronald Reagan, por George Bush padre, por Bush hijo, por Clinton, por todo el mundo. No fue juzgado a pesar de que desde Venezuela se exigió, se pidió la extradición para ser juzgado en Venezuela. No hay, digamos, acuerdo, convenio de extradición con Cuba, pero sí con Venezuela. Tampoco. Es decir, que estamos hablando de una de las alimañas que ha estado amamantada por el imperialismo norteamericano para su accionar criminal contra los pueblos de América Latina y el Caribe, especialmente contra Cuba. Y cuando vemos que, bueno, que se habla de terrorismo y la lucha contra el terrorismo, y los verdaderos terroristas están en el seno de, o sea, en Estados Unidos y protegidos, uno ve un cinismo extraordinario, una doble moral en todo esto, y una enorme mentira que a través de la maquinaria, los medios de manipulación y desinformación masiva le lanzan al mundo algo que es irreal, decir que es un disidente. O sea, ponerlo a la altura, por ejemplo, de Farinha, como decía, del Coco Farinha o de las damas, de las mal llamadas damas de blanco, es una herejía, es un insulto, es una grosería informativa, es un engaño a la opinión pública. Y realmente lo que estamos hablando es de que un individuo que, bueno, fallece tranquilamente en Miami, no se le molestó, incluso participaba en marchas en Miami contra Cuba, toda la reacción, toda la contrarrevolución y la mafia política que hay allí, lo amamantaban, lo cogían, era un personaje allí, incluso, además una persona, un individuo que reconoció públicamente los crímenes cometidos. Es una cosa increíble. Bueno, esa es la política del imperialismo, de las distintas administraciones, el cinismo, la gran hipocresía, lo perverso que es todo esto. Pues bueno, ahí está la cosa y hay otros, otros terroristas, o sea, el país que ha acogido a tantos criminales, a tantos terroristas, no tiene autoridad moral, ninguna, vaya, para exigir a ningún otro país, o etiquetar, como hizo Estados Unidos durante mucho tiempo, a Cuba como país patrocinador del terrorismo. Menos mal, bueno, menos mal no, el sentido común y sobre todo la decencia política hizo al presidente, a la administración Obama sacar a Cuba, ya en el tramo final, en los últimos días, prácticamente, de su administración, sacar a Cuba de esa lista espuria donde el que tiene que estar es Estados Unidos. Los medios de comunicación, además, cuando han mencionado la palabra terrorismo, siempre ha sido entre comillas y según la opinión del gobierno cubano, es decir, terrorista para Cuba o terrorista para el gobierno cubano, pero nunca narrando los hechos reales, ¿no? Ni narrando parte de su biografía, porque es una biografía que es pública y notoria, es bien conocida, aparecen documentos desclasificados de los distintos departamentos del gobierno de Estados Unidos y los propios documentos de la CIA y, sin embargo, los medios de comunicación no parece que tengan mucho interés en hacer reportajes sobre un personaje tan siniestro como interesante, interesante porque describe la historia de América Latina de las últimas décadas, ¿no? Y, además, muestra ese repliegue de los medios de comunicación a todo aquello que lleva a cabo Estados Unidos sin importar la violación de derechos humanos que hay detrás de ello, las prácticas completamente alejadas de toda estrategia legal en el plano internacional, las intervenciones que se llevaron a cabo en toda América Latina y la manera en la que se llevaron a cabo, es decir, todo eso queda completamente obviado por los grandes medios de comunicación, olvidado y, además, tergiversado en función de, bueno, terrorista para Cuba, terrorista para... Es decir, todo eso parece que se olvida por completo las convenciones internacionales firmadas en cuanto a qué es un terrorista o qué acto es considerado dentro del plano internacional como juzgable y encima lo más perverso de todo es que Estados Unidos se reconoce a sí mismo con la legitimidad para acoger a todos estos personajes porque saben que en la esfera pública internacional no va a ser juzgado, de hecho, se va a olvidar y se va a obviar todo este tipo de realidades, ¿no? Con lo cual, esto que se ha hecho con posada de carriles en los medios de comunicación no es algo que solo ataque a Cuba, es decir, mayoritariamente lo ataca a él pero también está atacando a la historia de un montón de otros países de América Latina y con ello a todos sus familiares, ¿no? Y de alguna manera también vilipendia cómo son considerados en la esfera pública los asesinatos de determinadas personas, ¿no? Es decir, en el nivel internacional parece que no todas las vidas tienen el mismo valor a pesar de que haya una declaración internacional de derechos humanos que diga que somos todos iguales, ¿no? Los medios, los grandes medios de comunicación lo que están mostrando es que no es así, que hay países que no importan tanto y que hay familias que no importan tanto, ¿no? Y esto es lo que debemos de reivindicar desde nuestras posiciones y decir que no es así y que a pesar de que se manipulen de esta manera ha de recordarse, Porque la historia que no se recuerda está condenada a ser repetida. ¿Qué es lo que se ha hecho?